Según la personera de Pasto, Adela Aguirre, el asignamiento que viven las mujeres privadas de la libertad en Pasto es preocupante, pues en una celda la ocupan entre cuatro y cinco de ellas. Toda vez que están en una pieza se encuentran tres y cuatro internas y eso sí que es gravemente un problema para ellas, de manera que se ha pensado con la señora directora y las directivas en términos generales de la cárcel en hacer unas jornadas jurídicas, unas jornadas de trabajo juntamente con la personería e involucrar también a la Defensoría del Pueblo en aras de estudiar unas medidas administrativas que tienen derecho todos los internos. La personera dijo a Telenoticias que las condiciones de salud de muchas de ellas es compleja, por eso vienen adelantando una inspección diaria en su lugar de reclusión para que se les garantice sus derechos. Todos los días prácticamente estamos velando por el bienestar de los internos, moviendo a las autoridades competentes para que realicen las jornadas de salud, de saneamiento básico en cuanto a los alimentos, participando en el Comité de Derechos Humanos que se realiza cada miércoles. Finalmente indicó que el próximo mes de abril solicitará ante la autoridad competente una revisión del historial delictivo de las mujeres para definir su situación. Eso sería con posterioridad a la Semana Santa para reunirnos las autoridades que le comento, tanto las directivas de la cárcel como la Defensoría del Pueblo, la personería para comisionar unos abogados de la Defensoría, los defensores públicos y los personeros delegados en lo penal, juntamente con el asesor jurídico y demás funcionarios jurídicos que tenga la cárcel y hacer estas jornadas que ya la hicimos en el año pasado y tuvo resultados positivos.